Bueno, compañeros, compañeras, vamos otra vez a darle lugar a un compañero que está en el sur, que no pudo viajar porque es carísimo, vive en Italia, es del movimiento de desocupados 7 de noviembre, piqueteros en Europa, aunque algunos digan que no hay piqueteros solamente en la Argentina, en Europa está el movimiento piquetero, el SICOBAS como sindicato y el movimiento 7 de noviembre, el compañero Eduardo Sergé. Hola compañeros, ¿me sentíte? Saludamos al movimiento piquetero y al sindacalismo combativo, que hablamos hoy en esta gran asamblea para apoyar su movilización en general contra el plan criminal del gobierno de Milley. Ayer Milley en Davos planteó la necesidad de atacar frontalmente al Estado social, en frustrar el peligro socialista. Lo que está pasando en Argentina con el gobierno de Milley es lo que con diferentes formas está pasando en el mundo. Frente a la crisis capitalista y su fase imperialista, la burguesía carga los costos de su crisis a los proletarios. Salarios bajos, represión, inflación, destrucción de los servicios sociales, destrucción climática, gasto militar y guerra. No es una intervención para demostrar solidaridad, sino para decirles que concebimos la solidaridad como un arma activa, una arma práctica, en forma de internacionalismo proletario. Hace unos días, el movimiento piquetero de Nápoles, durante la manifestación de lucha frente a la prefectura de Nápoles, expresó su solidaridad con su lucha, que fue publicada en dos periódicos italianos. El internacionalismo es la única arma que tenemos contra la crisis del capitalismo, contra la guerra interimperialista, contra los planes del ojo social de los gobiernos burgueses. La lucha del movimiento obrero argentino es nuestra lucha. Nosotros también, los días 24 de febrero, durante el día internacional, organizamos una huelga en la logística, el transporte y otros sectores. Es una manifestación contra todos los gobiernos de la clase capitalista, contra la huelga junto al pueblo palestino. El 24 de febrero será una día internacional de lucha. Vamos, compañeros, nada tendrá a la clase trabajadora, poder a los trabajadores ocupados y desocupados. Demos fuerza a nuestra unidad internacional y a nuestra organización. En el movimiento obrero de Nápoles, todos los trabajadores que combatimos catálogos, los militantes de nuestra realización política, apoyan vuestra lucha. ¡Hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias!